Nosotros esto hace ya tres años que estamos trabajando con las máquinas y bueno, la idea fue hacer un sistema 12 voltios, porque todas las máquinas que hay son importadas y trabajan a 220 o a 380. Una máquina lanza platillo. Lanza platillo, exactamente. Entonces nosotros nos buscamos la idea de hacerla portátil, o sea, de que uno se la pueda llevar a cualquier lugar, un campo, un predio donde pueda practicar y hacer la actividad. ¿La desarrollaron ustedes? ¿La pensaron ustedes? ¿La armaron ustedes? Sí, dentro de las que pudimos ver por internet, que hoy es una buena herramienta internet, miramos alguna algo que nos llamara la atención y bueno, mirando cómo funcionaban, tratamos de sacar algo de eso y bueno, después a prueba y error. Hay que decir que hay piezas mecanizadas, por un lado, y por otro lado los platillos, que recién hablábamos con Hernán, tienen dos materiales diferentes porque también se va tratando de mejorar la calidad. Sí, en plato siempre se usó acá los de brea, que son contaminantes, ya en Europa no se tiran más, y ahora estamos probando con una pasta nueva que sería ecológica, que también parte de lo que lleva de los materiales es abono para los campos. Cuando cae. Cuando cae, cuando se degrada con el tiempo, es abono para la tierra, es calcio. ¿Cuántas máquinas ya han hecho y han vendido y a qué lugares para que la gente sepa? Bueno, en realidad hemos hecho dos series de máquinas ya, más o menos, y bueno, o sea, nosotros la hicimos, la idea fue para hacerla para gente que no tenía un predio, o sea, un club, un lugar de tiro a mano, pudiera practicar, pero bueno, el boca a boca se fue corriendo y bueno, ya hay varios clubes que están trabajando con máquinas nuestras, el último club que adquirió una máquina es de Carmen de Patagones, y ahora estamos preparando una máquina para mandar al tiro federal de Bariloche, después, bueno, en la zona hay varias máquinas ya trabajando, aparte nosotros estamos fabricando los platillos, así que le proveemos el platillo para las máquinas que están trabajando en los distintos lugares.